Llevo pieles de animales en mi cuerpo Un traje perfecto, un dios perfecto No tengo pretextos y mis textos enfermos Atento que tengo, todo y que tentaciones Son mi modo de entretenimiento Mueve el cuerpo como mi objeto al que prendo Me seduce, me abduce, me conduce a saciar el apetito de mi cuerpo Del delito estoy absueldo, hago lo que me parece La justicia es mi siervo ¿De qué te sirve aparentar y demostrar que tienes más? Es más si derramarás tanto y nunca das a los demás Esa deidad de la que hablaces, el dinero es el que malgastas Pues no veo una espiritualidad No hay humildad en tu moral Y cuánto ganas quieres más Sin importar pasar por encima de los demás No demuestras fragilidad En tus ojos veo maldad Y la bondad del ser humano es tu carencia más real Yo no puedo entender que el ser humano es un papel Que la vida y el universo nunca han sido suficientes para él Si, sácame de aquí Es que ya yo no puedo sentir Estoy sufriendo en el momento Desde adentro estoy viviendo sin vivir Observa a tu alrededor qué es lo que ves Un cazador de antílopes y mil cosas de puro lujo Lo que quiero puedo comer Sin importar qué especie es Y le vendí mi alma a un brujo De frente ves lo que produjo Si te ves muy bien, muy bien lo sé Dime si a qué es y lo que sé ¿Qué es lo que por dentro no te darán orgullo? Y tu labor a pesar de parece en ti Querer creer que eres Dios Ya no tendrá un fin alguno No quieres más que mi lugar ¿Y para qué si es inmoral? Mi palacio quieres tomar No quiero nada artificial Entonces ¿qué quieres lograr? Solo te quiero salvar ¿A dónde me quieres llevar? A lo más lejos de tu orgullo Yo no puedo entender que El ser humano es un papel Que la vida y el universo Nunca han sido suficientes para él Sí, sácame de aquí Es que ya yo no puedo sentir Estoy sufriendo en el momento Desde adentro estoy viviendo sin vivir Escucho a mi canto que para y levita las mentes Y es para lamento Detente que tengo la dura forma de soltar mi locura Que atenta y depura el metal Que cubre la armadura que está en mi cerebro Recital en duelo Cuando con el agua se combina el fuego Es velo con suelo mirarte en el cielo Los astros voy a contemplar Tu belleza que no tiene lugar Dame las fuerzas para escapar De mis demonios yo quiero salir En mis parpados no hay claridad Tampoco yo me quiero ir A donde lleve la vanidad Yo sé que tienes esa habilidad Facilidad, poder hablar También fingir y sin crueldad Poder decirnos la verdad Y si tendrán piedad o no Eso yo no lo decidí Pero sí puedo decir Ten cuidado con realidad Lo duro está por venir Yo solamente lo advertí Ahora el tiempo ha de hablar Ya nada puedes repetir Pues lo hecho, hecho está Este no es tu concluir Este es tu nuevo empezar Y ahora me tengo que ir Y ahora para de soñar Sí, para de soñar Desde Rappical Records DJ Kios en los controles El Cd&O Yeah Bastate 96 El Cd&O El Cd&O Y ahora para de soñar El Cd&O